a ver papuchos y mamuchas mis amiguerijillos y escriban parejillos de latán y del canal me están diciendo que se está liando parda se está armando la grande en el directo de cel porque la había quedado de debatir con unos pambisitos cierto ahí está rato que encima no me equivoco también está de letra y muchos otros más de lo que me estoy perdiendo pero no puedo estar en dos sitios a la vez primero estoy viendo los vídeos más cortos tengo este y otro pendiente creo yo y luego me paso para lo de cel si lo prometo no no mejor no prometo nada porque vaya a salir una gorda en twitter y entonces espero a irme al directo de cel lo que pasa es que para hacer las reacciones al directo de cel asumo que me va a tomar más tiempo puedo sacar estratos grandes no lo sé dependiendo ya aquí de la siña pan vicino nos dice a junto pruebas de conversaciones con mi madre del negocio familiar que tenemos sicarios jajaja un like igual un sicario esta broma ya la hizo este comentario es jocoso cierto darles estado en fire está activo en twitter aunque puede que también esté en el directo de cel ya saben cómo funciona no mientras hablen de él está activo como en el directo de ricky eddy pero bueno vamos a ver aquí sabrina supuestamente esta es sabrina la madre de dalas no ya supuestamente este es el enlace de delos qué coño es esto si fue justo al revés y querían que vinieran a la casa a matarnos a todos estoy flipando le dice la madre no entendí pues que dice que lo mandaste a matar cuando fue lo contrario allá sí literal hijo de la madre de la pu que lo parió fueron ellos los que incitaron a terceros a venir a la casa pero si yo estaba allí y me lo comí literal exacto es un puto enfermo de mierda y ahora se pone a inventar esa locura no tienes las pruebas de que fue él a la revés bueno si no ha presentado las pruebas es porque no las tienen ahora sigue buscando ya lo que le pasa es que lleva días tristes sin que nadie le haga caso y entonces pues tiene que llamar la atención o algo hombre están públicas literalmente públicamente público como literalmente públicamente público que se es tomando publicó mi dirección y puse capturas de la gente incitando a que vinieran a matarnos y ahora se pone a fingir eso el trozo de m en qué momento de los ha incitado a que se lo carguen o sea esto ya es diferente sí que es verdad que yo he criticado de que de los haya compartido pues el airbnb donde se encontraban pero creo yo no me dejarán mentir que el propósito el objetivo principal era demostrar de que dalas no se encontraba en dual porque porque la abogada había dicho de que se encontraba en dual otros decían que estaba en andorra a otros incluso en irlanda en otros sitios y como se estaba diciendo que estaba en dubai es nitro con criptobrug no me acuerdo a quién puso la publicación compartieron esas pistas y que era un airbnb de francia pero eso que claro como efecto secundario es que mucha gente pueda ir allá a joder cierto sí que es verdad pero la intencionalidad creo yo que es lo que cuenta y bastante y aquí dalas ya está exagerando las cosas y su madre también que vinieran a matarnos sí claro yo estaba allí y cuando investigó y dio en el clavo en donde estabas yo me cagué de miedo porque esa gente está como una cabra en serio es que yo estaba allí recuerdo que fue el día de la velada que hicimos el directo aparezco en fotos y todo totalmente es increíble que aún los haters le crean una sola palabra de lo que diga este enfermo por mucho que me odien es increíble como tienen tan poca vergüenza por suerte la gente normal se está burlando de él el tema es que las calumnias se las toman a chiste en los juzgados pero está para denunciarle al hdp bueno eso es lo que nos comparte alas si uno quiere pensar mal diría que esta conversación le ha dicho un amigo para que se ponga el nombre de sabrina y que hablen esto si uno quiere pensar mal yo no sé la verdad es que les he dicho a estas alturas yo ya no sé qué creer luego ha puesto esto estoy con mi padre ex capo de la mafia y quiero hacer un vídeo con él con preguntas que me hagáis vosotros sobre sicarios y esas cosas a la que se dedica dejadme en los comentarios las preguntas que queráis que le haga un like igual de un sicario las mejores salen en el vídeo y yo vamos a ver la respuesta de dalas y no sé cuando nosotros esta fue la última que vimos creo esta está la del pan beach un like igual un sicario luego está aquí creo que la desmienten a ricky edith no de que dice que el intento de copyright fue algo de otro tiempo se hace ya de hace tiempo ricky edith dijo no no lo voy a ver es una pereza el pinocho más fiel al libro que nunca el nivel de mitomanía al que alcanza el payaso de riquezón no tiene límites ya las cosas que creo que la han pillado no habla de lo del sicario por cada like igual un sicario más asco ya no puedo sentir literalmente es un enfermo de mierda y que aún se dedique a victimizarse después de meter a su propia madre en la puta cárcel es increíble enfermo de mierda aún encuentra la forma de recibir atención tras haberme estafado a mí y a toda mi comunidad hijo de la grandísima perra esto se le está diciendo recto que no debe ser de su publicación y esto pero con sus guionistas trabajando en su nueva historia sobre ti estos son mil monos con mil máquinas de escribir pronto habrán escrito la historia más grande que acabe con dalas no mínimo no toques mi chilito a sumar jajaja hoy me morí de la risa con esta está buenísima te juro si yo de verdad fuera un mafioso de esta gente no se atrevería a hablar de mí porque nadie está diciendo que es un mafioso pero qué dices a lanzitos están diciendo de que nada se ha intentado cargar a dos personas como le están diciendo mafioso sí verdad es que cuando yo escucho mafioso ya veo como que es alguien que de verdad está entre las sombras respetado incluso lo que está en internet pero bueno qué asco de ray dios mío un enfermo de mierda de verdad qué puto asco el ray encima no sólo estafador sino depredador sexual dalas lo de la depredación sexual a sus vecinos es verdaderamente enfermizo va a recibir sumerecido legalmente por esa mierda también jodido baboso puta madre estamos sí qué asco de ray ojalá él vaya a la cárcel definitivamente irá te lo aseguro estamos ya viendo para reabrir ese asunto en venezuela hasta no ver no creer creo que esta es una gran lección para que la próxima investigues más a las personas que vas a incluir en proyectos tan importantes porque al final tu imagen queda manchada hasta cierto punto ojalá que la justicia haga algo y ese ray pague por lo que hizo ni siquiera era un proyecto importante sólo era un tutorial de mierda para cómo crear una meme con nada más llegó a llegó a saber que iba a ser lo que fue y jamás en mi puta vida se me ocurre meter a ese estafador de miedo claro que se me repugna mucho ese tipejo cárcel es poco para lo que realmente merece o sea le está diciendo la m o algo así o como en la cárcel lo va a pasar muy muy bien no te preocupes ojalá pague la condena de venezuela pudriéndose en prisión o sea ya la gente lo está dando por sentado que gente lancito los pambisitos no podrá volver a pensar venezuela próximamente aunque sí que es verdad que muchos estuvieron diciendo de que él se había oído no él había oído de venezuela que se me ha ido a miami porque precisamente no lo quieren en venezuela eso creo que lo dijo cripto brú sale vídeo si haré un vídeo recopilando toda esta mierda próximamente en cuanto pueda y esto de qué es ah ya sí es de esta publicación que ya vimos y todavía hay gente que lo defiende sólo porque está en contra de ti son cuatro enfermos de mierda no tienen relevancia y en cuanto le rasquen todo lo que pueden rascarle se olvidarán de él en es el ciclo natural de la vida que lleva ocurriendo muchos años no es eso es que ninguno de los dos a la final se está presentando pruebas ni dalas ni el otro ni reto que diablos esto está muy fuerte fuerte es cuando me enteré yo del asunto y luego confirmé sí sí cuando se enteró ya estamos viendo para ver cómo se puede reabrir esa causa para incriminar a ray con las pruebas que tenemos ray que es un tipo asqueroso en todos los sentidos cómo pudo hacerle eso a su madre si le hizo eso a su madre imagínate lo que le haría a cualquiera un verdadero enfermo de mierda el tipo ojalá no se demore en encarcelarlo mandar a su madre a pagar cárcel por él es de las cosas más bajas que una persona puede hacer encima que no lo condenen a él por esto pero sí a ti por decirle hdp ya sabes son gente usa de mierda que sólo busca decir cualquier basura en mi contra nada más a los demás les justificarán todo incluso haber metido a su propia madre en prisión dios parece un mafioso y todo pero claro después saltan con que tú manda sicarios esta gentuza no saben qué inventar ya están muertos de hambre por visitas literal inventan absolutamente todo veré si esa difamación se puede denunciar ya que las calumnias se las suelen tomar a chiste en los juzgados estará ardido todavía de que su novia ame a los perros y os haya en los directos que hiciste en la casa de francia siempre notaba que te hacía mucho la pelota y que te decía que nunca te iba a traicionar ese tipo está realmente loco de la cabeza suerte que lo conociste hace poco porque si no saber que te hace más literal me hubiera pillado en otro momento de mi vida y jamás le habría dejado ni un mínimo de confianza ahora vea los red flats bien obvios en ese momento estaba demasiado preocupado por otras cosas pero anunciar estas cosas le puede dar tiempo de reaccionar y alargar su búsqueda criminal porque estaría oyendo o algo así aún así nunca está de más aclarar el detalle de lo de la madre y dar tu versión lleva años sin pisar venezuela así que no creo que tenga intención de volver por esa misma razón porque sabe los delitos que cometió y que a lo mejor un día le agarran por eso igualmente vamos a mover el caso en eeuu también hacía falta aclararlo porque encima el hdp se ha puesto a victimizarse por algo que sabe que es verdad talasito el asesinito un like y un cuchillo la de los vídeos es la novia que tiene ahora correcto esa es a la que le pone los cuernos con todas las tipas que pasan por delante algo no cuadra cómo es que su madre paga prisión por él en venezuela los delitos no son propios o es que la mamá fue cómplice alguien me explica esa parte por favor su madre confesó ser ella la autora de los delitos y él se libró de la prisión por esa misma razón estamos hablando para recibir el expediente completo a ver si podemos accederlo y publicarlo estoy súper perdida con todo esto además porque mi salud estuvo delicada y no he visto nada de lo que ha estado pasando estos días habrá vídeo de esto dalas no tenía que leerlo así estoy súper ardido con todo esto además porque mi salud estuvo dedicada y no he visto nada de lo que ha estado pasando estos días habrá vídeo de estos talas si no quería darle más importancia este estafador de mierda pero creo que definitivamente un vídeo si le dedicaré con todas las pruebas que publiqué y aportando algo más de contexto al asunto se aplicar lo mismo que ha publicado en twitter esto es por lo escrito brujo 1 lo peor que gente lo ha llamado de todo y ahora son los mejores amigos y ellos al final todos terminan armando bandos en una pelea imaginaria creyendo que son los buenos de una película que no existe y nada las pone literal bueno pues así son de fuerte todo demasiado un asco exagerado dios top basuras de mierda que asco que da y este enfermo está ganando relevancia por estar en tu contra y querer joderte normal que tengas haters pero es necesario que estén tan mal de la cabeza para ser hater mío hay que estar bien enfermo en la cabeza y los hay que son verdaderos psicópatas como este tipo como que para ser hater mío hay que ser estar hay que estar bien enfermos porque no puede haber un hater más sanito aquí sobre lo último tiene muy normalizada la xenofobia hacia los españoles ningún tipo de xenofobia debería ser normalizada mucho menos ser vista como graciosa luego esa es la imagen que la gente que se enoja si hace algún tipo de comentario negativo hacia su país sucedió el último día eso y fue realmente asqueroso todos estábamos increíblemente en shock de que la tipa hubiera dicho eso y la historia fue realmente loca tengo que sacar a mis otros amigos dirigidos a que lo cuenten también uy qué buen respaldo los amigos dios santo esto ya es otro nivel de no tener ningún tipo de remordimiento ni sensibilidad aquí en el red de aquí le aquí la rodea disculpen creo que es la noticia que más en shock me dejó de todas es verdaderamente loco lo psicópata que puede ser alguien para hacer que tu propia madre pague por tus delitos al parecer la única forma de blanquear todas tus cagadas es ser tu enemigo cuán triste es ver a tantos estafadores criminales juntos sólo para querer acabar contigo cuando ellos mismos se odian entre sí literal dalas me meo con lo que dicen que contrata sicarios jajaja al rato dicen que esos mitad alguien y mitad humano y lo más divertido de todo es que me dicen a mí estos payasos no mostraste pruebas y ellos me acusan de tener sicarios jaja anda que no hay gente más importante que ellos y se quedan tan tranquilos y aún les aplauden la mamá que soltaron mientras tanto mortadelos en su casa montándose otra historia sobre galas si fuera un mafioso ya te digo yo que no tendrían huevos a llevarme acosando tantos años de los narcos no se les ocurrirá en la vida hacer un solo vídeo a ver pero una cosa es que te dediques de lleno a eso y otra cosa es que no sé se te crucen los cables y una vez intentes dos veces tres veces a alguien que ya es profesional pero igual no estoy diciendo nada ya no puedo probar eso nada nada donde están todos los supuestos pambis que decían que de alas se pasó y no sé qué por eso es mejor guardarse las cosas y esperar una respuesta y pensar un segundo en que alas no habla porque si de pambi no tienen nada que no sepan meli foto de alas esa gente se puede ir bien a la mierda incluso si me quisiera cagar en la madre que no fue así me estaba cagando en él estaría en todo mi derecho viendo que este cabronazo psicópata no sólo me estafó esta fue a toda mi comunidad más de 200 mil confirmados y causó daños horribles ahora se van a poner de putos moralistas la pueden chupar pero bien chupada sea están leyendo lo que está diciendo aquí incluso si me quisiera cagar en la madre que no fue así me estaba cagando en él estaría en todo mi derecho dice qué asco es que incluso aquí lo está reconociendo metiendo a los familiares que no tienen nada que ver este lo hemos visto y encima el tipo se metió con el padre de fer llamándolo borracho para luego hacerse la víctima a ver sube los pantalones y asume las consecuencias de tus actos sube un video de un alamburo autodenunciándote quien te dijo que este tipo es estúpido este tipo es estúpido que porque yo suba un video en un auto yo me estoy autodenunciando rico nuevo en tres años voy a ver en donde estas yo tengo 11 años en Miami Florida tú tienes toda tu puta vida renovando tu puta casa en un maldito pueblo en Venezuela que se está cayendo a pedazos pedazos de payaso y que lo único que has hecho es robar dinero para hacerte una puta piscina en tu casa y mantener a tu papá que un borracho recuerda al gringo que me presentaste bueno sale sobrando esto también no está mal declaro que no es lo mismo lo de cagarse ya en alguien fallecido pero si me parece mal lo ha metido de lleno encima va haciéndose la víctima este hijo de la grandísima per fingiendo que me metí con su madre cuando estaba cagándome en él pero él si ya metiéndose con la familia y seres queridos de otros mi novia y el padre del otro chico asqueroso hdp qué puto vasco no puedo creer que este personaje llegara a tal nivel de mala persona una de las ratas más enfermas que vi jamás no sé cómo alguien puede vivir tranquilo después de haberle hecho eso a su madre qué asco de tipo no vive nada tranquilo es un puto enfermo y vive insultando y gritando a su novia puerco alopésico primero el robo que se marcó tanto en Pambi como en Pambi 2 luego él maltrata a su novia y ahora esto se mantiene una cantidad de mierda por esconder y todavía abre la bocaza cuando pienso que ya no puede salir nada más asqueroso de él me termino sorprendiendo más lol de verdad que los enfermos que están en mi contra tienen todos demasiada mierda guardada atrás atrás disculpa no puedo creer la sinvergüenza que es Raik muy lamentable lo de madre pero ya es tiempo de que pague por lo que hizo lo hará definitivamente ya estamos en proceso esto miniatura vomitiva de fimosis ediciones donde para atacar a Dallas Review se burra de la enfermedad del ISIS si tienen algo de decencia vayan a reportar el vídeo y la miniatura por esta razón no quería decir que era el problema médico cuando no lo digo se inventan que miento cuando lo digo lo usan para burlarse este cerdo hdp esas cosas no me las diría a la cara eso te lo aseguro un bully cobarde de manual reportenle el vídeo please acá este tweet ya lo hemos leído cierto fer manda a los sicarios a regalarle un perro a yorkshire a nimu para que se monte en un trío ahí se los mando listo enviado y el otro que le sigue la corriente se pasaron y el otro riéndose qué tiene que ver nimu acá bueno alancito se está metiendo con lisipe pero por qué jugar al mismo nivel delots peleando por su vida contra los sicarios bueno es un tío que está peleándose solo si y se cae puede ser que papito youtube lo tome mal qué valiente el perro de nimu hijo sal a conseguir trabajo ya no tienes no puedes pasar todo el día odiando a dalas en internet no puedo mamá mis 26 26 viewers en twitch me esperan ahora sí dalas ya va a caer ja 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 ya te voy a pedir que yo soy uno de los sicarios de dalas review me paga con contenido de su only fans y si alguien se lo preguntaba si lo que tiene entre las piernas parece un gato queriendo salir es cierto lo confieso no dalas cómo vas a decir que un like igual a un sicario dalas pide sicarios confirmado es un psicopatata me pillaron la verdad yo sí tengo miedo por la vía de dalas cuando ricky eddy pidió un debate en persona lo primero que pensé fue que a dalas o lo iban a matar o lo iban a golpear entre muchas personas ja ja literal que pensé lo mismo iba tan confiado el tipo luego descubrimos que era porque se pensaba que me iba a humillar y salió humillado a él payaso bueno gente me dice que es lo que piensan en la cajita de comentarios nos quedamos con que red token se ha metido con el papá de fernando ordaneta si la llamaba borracho que considero que no es lo mismo que meterse como un fallecido aunque no estoy diciendo que esté bien me parece también muy reprochable muy feo por supuesto que sí con lo de dalas y sus conversaciones con su mami no supuestamente en que ella está diciendo pero si fue al revés pero con que se sostienen con lo que ya sabemos nosotros o sea no es algo que ellos se le hayan guardado y que te sorprendas porque es algo que se estuvo cuestionando de su momento no cuando de los estuvo compartiendo pues esa publicación sí pero como les digo yo lo que vi es que el propósito era de que se demostrase que de alas no estaba en dubai que sí que es verdad que mucha gente igual se toma ese atrevimiento de ir hasta el lugar porque también he criticado sea tu casa no sea tu casa mucha gente puede tomarse ese atrevimiento de ir hasta allá y joder la pita sí por eso han tenido problemas germán garmendia y mucha gente más sí creo que el más conocido fue el de germán garmendia que era una sarta de acosadores madre santa porque es lo mismo que un famoso o quien sea se vaya a un hotel no está viviendo allí pero se está hospedando cierto está pasando unos días ahí y en el momento que se habla el paradero sea que está dentro del hotel va una sarta de gente que son disque fans yo si fuera fan o sea piensa bien piensa bien si es que están haciendo bien ahí o no como necesito está bien que te quieras tomar una foto pero van a haber momenticos en que tú puedas tomarte una foto pero no acosar a la persona o forzarle a que te tomes foto sí o cosas por el estilo pero bueno la pasan mal también dejamos aquí